¡Aquí estamos! Aquí estamos en Coaching Gold Radio y Televisión, en un programa más de Sport & Golf, 192, si no recuerdo mal de memoria. Y estoy con dos profesionales de golf, José Fernández y José Fernández. ¡Qué casualidad! Es inevitable. Esto es la segunda vez que lo hago porque hemos tenido una toma falsa que verán al final. Y ya se lo dejo ahí, se lo dejo ahí. Con José Manuel Fernández, desde el sur de Carolina. Que es profesional de golf y que tiene una academia que se llama... Bueno, tú mismo lo puedes decir, ¿no, José? Claro, claro. Gracias, Mariano. Y gracias, José Miguel. Champions Golf Academy fue creada en el 2009. Es una academia que se ha dedicado a desarrollar alumnos desde los 8 años hasta los 25. Hemos creado varios alumnos para PGA, para LPGA y gente, alumnos, el 92% de nuestros alumnos que ha podido asistir a universidades dentro de los Estados Unidos becados. El interés es buscar el desarrollo y darles la oportunidad para que jueguen su mejor golf y obtengan un beneficio a cambio. Ya sea que sea entrar a universidades por medio de becas o de que lleguen al nivel profesional. Interesante, ¿no, José Miguel? José Miguel Fernández, de Pozo Blanco. Hola, ¿qué tal? Ha sido por culpa mía. Pues eso me lo tengo que repetir. Luego lo veréis. Os vais a partir el culo. Que, claro, es súper interesante. Ojalá en España trabajase el nivel educativo y deportivo a ese nivel como se trabaja allí en América, en Estados Unidos. Es algo que me pone los dientes largos. Como decimos aquí, de envidia sana, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, están empezando ya en la Universidad de Málaga. Curiosamente están empezando a hacer esas cosas, ¿no? Un PGM lo tiene, pero lo tiene sobre ya graduados de preparatoria. Ya que hayan terminado bachillerato, creo que se le llama ahí en España. Sí, correcto. Entonces, pueden estar dentro del programa de la universidad como universitarios o pueden estar dentro del programa de golf como deporte, ¿no? Creo que tienen también el programa de Johan Cruyff, que pueden estudiar eso y también jugar al golf. La verdad es que está muy interesante. Yo tuve contacto con ellos en mayo del año pasado. Se quedó ahí pendiente. Pero sí, la verdad es que está interesante. Y sí, la desgracia es que no hay competiciones a nivel universitario. Hay pocas. Aquí en Estados Unidos se juegan todas las semanas, ¿no? Prácticamente no hay competiciones. Esto lo he dicho antes, cuando hemos empezado, pero no lo he dicho ahora. Como verán, José Manuel tiene un ligerísimo acento mexicano porque tu origen es gallego. Es decir, tu padre y tu madre es hija o era hija de gallegos y tu padre también, ¿no? Mi padre nació en Norense. Y mi madre nació en Veracruz, pero es hija de... Mi abuela era gallega y mi abuelo era gallego de casi la frontera con León. Yo le había notado un poquito del acento. Pero muy poquito, ¿verdad? De gallego. La relación yo con José Manuel ha sido a través de la escritura y normalmente... A ver, yo estoy casado con colombiana. He estado 17 años con empresas en distintos países de Latinoamérica. Y bueno, se nota enseguida incluso la procedencia de dónde viene el escrito. Y en tu caso no, porque escribías muy español. Fue algo que me sorprendió de José Manuel. Sí. Y bueno, incluso las cosas que hemos hablado posteriormente eran así. Por eso enseguida te lo pregunté. Bueno, anedotario aparte, que tú tienes un proyecto para venirte para acá, ¿no, José Manuel? Sí, estamos buscando hacer la primera apertura de una matriz en España. Obviamente por mi descendencia me gustaría brindarle la oportunidad a mis hijos y a mi familia de estar allá. Y porque después de 11 años de estar aquí he encontrado la necesidad, como decía José Miguel, que ojalá ahí se pudiera desarrollar acorde. Y es que Europa no lo tiene. Y Europa lo está buscando. La verdad es que los alumnos que hemos recibido aquí de Europa buscan. Hay muchos alumnos que no quieren salir de Europa, pero no tienen otra opción si quieren venir a una academia de golf que brinde la parte escolar y la parte de golf. Entonces, la verdad es que llevo debatiéndolo un poco ya con mi subconsciente. Yo soy el creador de Champions Golf Academy. Y pues ahora creo que tomaremos la oportunidad de podernos ir para allá. Obviamente costa del sol y eso pues llama mucho la atención, pero pues estamos buscando. La verdad es que no hemos definido todavía, pero sí me interesaría mucho abrirlo ya este verano. O sea, estáis en búsqueda del lugar. Ten en cuenta, Mariano, creo que lo hemos hablado alguna vez, que de los españoles profesionales, exceptuando Sergio, todos han venido de Estados Unidos. Todos han ido a estudiar a Estados Unidos. Es por algo. Pero hay muchos, como bien dices, que no salen y al final se quedan ahí o le cuesta mucho más trabajo llegar a. Porque no tienen facilidades. Nuestro amigo Víctor Pastor está en la academia esta en Málaga. El UG, ¿no? ¿Me han dicho? ¿Cómo es? Víctor Pastor está en EGUP. Él está en EGUP. UGPM fue creada con Javier y con Iván Hurtado. Hurtado, exacto. Pararon, se separaron y ahora está Iván Hurtado en Guadalhorce. Sí. Está con UGPM. Guadalhorce. Guadalhorce, sí. Está con EGUP, que le llaman muy parecido European Program University Golf. Y la otra es UGPM, que es University Program Golf, algo así. Pero ahora están separados y creo que Víctor Pastor está con Iván Hurtado. Ha estado aquí, ha estado aquí el otro día. Es un gran éxito de la escuela después de... Muy bueno, muy buen jugador. Sí, y su hermano también. Te estás quedando un poco parado, José Miguel. Te estás congelando. Sí, sí, ¿yo? Sí. Un poquito. Me congelo. Bueno, hace frío por aquí, ¿eh? Esta mañana amanece a dos grados con viento. No está mal la cosa. Bueno, esto... Entonces, estás viendo la posibilidad y la elección del sitio. Todavía no lo tienes decidido, evidentemente. Todavía no está decidido al 100%. He tenido pláticas con la gente, con Iván Hurtado. He tenido pláticas con algunos clubes de la Costa del Sol. Barcelona también. Pero bueno, no he concretado nada. Ojalá y lo concreten estos próximos meses. Aquimentar Barcelona es como un susto, ya sabes. Ya estamos en una situación de lo más rara, ¿no? Sí, hombre. Eso es uno de los temas por los cuales no me he acercado mucho a Barcelona. Porque sí, se escucha mucha tensión. No hay dinero invirtiendo en Cataluña, sino todo lo contrario, saliendo. Así que, bueno. Ese es un tema. Es un tema. La verdad es que la facilidad de llegar a Málaga es impresionante. Por más lo que he estudiado, es impresionante de dónde llegan vuelos directos a Málaga. Entonces, sería una de las mejores opciones, ¿no? Porque el mercado es España y Europa, pero también hay mucho en Asia. Yo tengo convenio con 28 países. He viajado a 28 países durante mis 10 años. Hemos trabajado con la selección de China. Trabajamos, por ejemplo, para llevarla a las Olimpiadas 2016 en Brasil. Y, pues, bueno. Tengo la virtud de decir que después de 11 años he visitado mucho y hemos abierto muchas puertas. Una de las cosas que hicimos también fue crear un tour profesional en México. Que ahora es su tercera temporada. Está a la mitad de su tercera temporada. Está con Banorte en un banco de México. Y, bueno. Va muy bien. Es una buena antesala. Y, pues, bueno. La verdad es que lo que se ve mucho en Europa y en España principalmente es que hay la posibilidad y es muy fácil de llegar. La gente de Europa y de Asia prefiere estar en el occidente. No prefiere venir para acá. Aunque la finalidad va a ser llegar a la universidad o a la misma PGA, ¿no? Pero la verdad es que es un buen trampolín. Un buen trampolín es una gran idea, ¿verdad, José Miguel? Es fantástica. Y aparte eso también es uno de los inconvenientes que está cuando no sales de Europa. Ese salto a llegar allí al circuito, a la PGA. Que si a través de esta academia es mucho más fácil, mucho más accesible. El éxito, yo diría que es bastante bueno, ¿eh? O sea que la idea es fabulosa, ¿eh? Sí, gracias. La verdad es que, mira, llevo 11 años, manejé jugadores de PGA. Manejé jugadores de la web.com, que ahora es el Conferry. Manejé jugadores en PGA Latinoamérica. Y bueno, el caminito, el caminito a llegar a PGA, me lo sé bastante bien, es complicado. Pero hay otros caminos en Europa, por ejemplo, que ayudan a que sean un poquito más fáciles. La verdad es que el camino del European es un poco menos complicado. Es más complicado viajar, ir y venir y jugar, pero es menos complicado poder llegar. Y su nivel es igual, la verdad es que es de suma competencia, obviamente. Tanto está demostrado en la Ryder Cup, ¿no? Pero creo que es interesante. Y creo que se está dejando de aprovechar los talentos, como lo decías tú, José Miguel, al principio. A pesar del niño, los demás han venido y han salido de acá, ¿no? Rafa, esto de... Todos, vaya. Y ellas también, ¿eh? Sí. Sí, y las mujeres también, sí. Igualmente, se van todas para allá. De aquí de Córdoba, hay una que ya está estudiando allí, que es Carmen Belmonte. Y está estudiando allí en Estados Unidos también. O sea que tienen que pasar por allí para conseguir conceder a las dos cosas. Yo tengo aquí una anécdota de Víctor, que si no recuerdo, que él iba a presentarse a la prueba de bachillerato, ¿vale? Y en el junio coincidía con los Juegos Olímpicos, quería que iba ahí a representar a España. Y le dijeron que no le respetaban, que no le cambiaban la fecha. Que directamente para septiembre y ya está. Eso en Estados Unidos, yo creo, por mi corta información, que no pasa. Entonces, es una prueba que tú no puedes aplazar. Vas a representar a tu país. Tú no puedes a esos deportistas hacerle una prueba de bachillerato, que se están jugando también su futuro. Tanto deportivo como académico. ¿Combinar esas dos opciones? No lo entiendo. Yo sinceramente no sé por qué. ¿Me escuchas? No, lo que es que consideran, es que es más importante ahorita el que tengan que estudiar y pasar un examen o una aprobación que no puedan exponer, es como si fuera una decisión de vida o muerte en ese momento. Y creo que es de suma importancia una experiencia, una atribución a jugar por tu país, a representar a tu país en cualquier momento. Sí, evidentemente es así. Oye, vamos a seguir hablando, si os parece, un ratito más. Sí. Pero primero, ah, por cierto, pero ahora no, Golfi. Mira, mira, está por ahí. Ahora no, espérate, espérate. Ahora al principio comentamos lo de suscribirse. Pero no ahora, Golfi, estate quieto ahí un momento. Espera, espera. Volvemos ahora mismo. Chao, chao. ¿Quieren estar como en casa en Guadalajara? Pues nada mejor que en Dublín House. Nosotros estamos como en casa. Llevamos decenas y decenas y decenas de programas en Dublín House. Es como nuestra casa. DublínGuada.es, justo al lado de la Plaza Mayor. Cuando visiten Guadalajara, por favor, visiten Dublín House porque van a encontrar el mejor menú, los mejores pinchos, los mejores drink tonic, las mejores cervezas. Esa es su casa. Dublín House, DublínGuada.es. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? Los mejores zapatos cuando juegan al golf? Eco. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida. Para mujeres, para niños, para hombres, Eco es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glenn Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glenn Muir. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Hola, muy buenas, mi nombre es José Miguel, supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano. Bueno, estoy aquí en Pozo Blanco, tenemos detrás lo que es la Casa Club y nada, os voy a dar una vueltecita para que veáis el maravilloso entorno en el que está ubicado esto. Y qué deciros, hay que escuchar Coaching Gold, televisión y radio. Todos juntos hacemos este programa más grande y nos lo pasamos bien, vosotros y nosotros. Muchas gracias a todos y escucha Coaching Gold, televisión y radio. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Dublín House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublín House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub. En la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es Reservas en 949 23 41 60 O 642 92 57 51 Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Sin duda, la mejor marca que hay en España y en todo el mundo. De material hecho a mano y diseñado específicamente en España. Hecho por los mejores artesanos en cuero que existen. Ophelia T. Ophelia T es un material hecho en España de la mejor calidad con los mejores complementos para el golf. Para cualquier actividad de la vida. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Artenogal, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenogal.com Visiten la página web de Artenogal. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston. Sin duda, las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Oye, suscríbete. Suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión. A Radio TV Golf. A Televisión Golf. Y, por supuesto, a... Ahí picas, señora. Ah, ahí lo tenemos. Aquí estamos, segunda parte. Ahora sí. Mira, Golfi, ahora ven, 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 ven ahora. Ven, ven. Señores, suscríbanse, porque si no les mando a Golfi, ya saben, ¿eh? Es muy majo, muy simpático. Pero hay veces que se pone así como muy alterado. Ya lo ven, ¿eh? Ya lo ven. Entonces, no me hagan de mandárselo para casa y suscríbanse. Y gracias por suscribirse. Por cierto. Estábamos hablando, mientras que veíamos la información tan buena que tenemos y los consejos, estábamos hablando precisamente de... Estábamos hablando de posibilidades de sitios donde alejarse. Desde luego, el único sitio en España que considera a Golfi como una industria es precisamente Andalucía. Es algo que todavía no se ve en el resto de España, ¿verdad, José Miguel? A ver, nada. Pablo Mansilla, que es el presidente de la Federación de Golfi de Andalucía, desde luego tiene muy claro que hay que apoyar al Golfi como una industria. Y yo creo que ha sido el que mejor ha llevado y está llevando toda esa necesidad hacia los jugadores y hacia los campos. Ten en cuenta que en la Costa del Sol tiene circuitos EcoTour. Tiene el circuito Santander de la IDI que han estado allí. Se celebran, si es la primera y la segunda fase del circuito europeo de la escuela. El Valderrama Máster, todo va para allá. Más el nivel de turismo, como en su momento cuando entrevistaste... Entrevistaste, no, perdón, que no era el presidente de la Ló. El día que estuviste hablando con Mansilla, que es turismo chino. Sí, la idea de traer turismo chino hacia la Costa del Sol, hablaban de 150.000 personas este año. La verdad es que es un buen turismo. Es un turismo muy cautivo y muy derrochador. Es una economía fuerte para gastar. Oye, ¿qué te lleva a ti a convertirte, José Manuel, en jugador profesional, tradicional, dentro de tu familia? ¿O fue algo casual? No, no, no. Mi familia es hotelera. Todos venimos de la hostelería, como dicen allá. Yo trabajé hasta los 35 años en la hostelería con mi padre. Y ahí estuve. Y la verdad es que uno de mis mejores amigos, desde que tenía él 8 años y yo 20, Roberto Díaz, se graduaba de una universidad en Estados Unidos. Y me pidió el favor de decirme a ver si lo apoyaba. Yo ya éramos como hermanos. Y pues me vine aquí a ver dónde estaba entrenando. Hicimos la idea de poner una academia de golf para poderlo, hacerlo llegar a los profesionales y ver qué más mercado había. En México es un mercado muy cautivo, es buen mercado para el golf. Ha subido mucho de golf en los últimos 10, 15 años. Entonces, bueno, en ese momento nos dimos la tarea de ver cómo poder montar una academia de golf y tal. Y así, así entré a la vida. Yo jugué golf, juego golf desde los 10 años. Jugué para México. Jugué en Estados Unidos en mi preparatoria. La pasé aquí, regresé a México a trabajar con mi papá y ya, la verdad es que ya dejé el golf por un tiempo y luego regresé. Y pues aquí estoy. Llevo 11 años con más de 130 alumnos para full time, que el full time es todo un año de escuela. Y llevamos más de 600 alumnos de campamentos de verano. La verdad es que ha sido muy bueno, muy, 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 muy confortador hacia la, hacia la parte del crecimiento de ellos. Llevamos más de seis alumnos en, en tours de la PGA y tres, dos alumnos, perdón, en el, en la LPGA. Entonces, digo, por ahí nació y, 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 y quiero seguir porque la verdad es que ha dado un buen resultado. A diferencia de otras academias, buscamos la forma de, de formar y de desarrollar jugadores de golf. No simplemente forjarlos en el swing. El swing, como decía José Miguel, la vemos muchos pros ya. Creo que es importante forjarlos más. Sí, yo creo que es lo más importante, ¿verdad, José Miguel? Sí, muchas veces no es cuestión de imitar el mejor swing del mundo, sino de sacarle el mejor swing a cada jugador. Así es. Y ahí luego trabajar mucho la parte psicológica. Hay jugadores, y está demostrado, ¿no?, que han ganado grandes que no tenían el mejor swing. No era el más vistoso, no era el más bonito, pero al final es que hace poca. Y eso va en la psicología, en, en agarrarse, en el día a día. O sea, y eso es un trabajo de academia, de día a día, de constancia, de semana a semana. Y eso se consigue así, no hay otra, no hay otra alternativa. Y sobre todo, en la academia que, que quieren enseñar un tipo de swing y no sacarle el mejor swing a, al, son las que al final yo creo que no llegan a nada. O sea, pueden llegar ese jugador que coincida con ese swing, ¿vale?, pero no ese, 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 ese número que tú tienes, o ese número que tú estás comentando, ¿no? O sea, de, sacarle el mejor rendimiento a cada jugador. Y yo creo que las academias deben de ir más por ahí que, que por hacer, imitar un swing. Así es. De acuerdo. ¿Te llegan de todas partes del mundo o principalmente de México? No, no, hemos tenido, hemos tenido gente de Canadá, de México, de Estados Unidos, de Corea, de China, de Australia, de Venezuela, Colombia, Chile, ahorita España, Alemania, Suecia y Austria. Sí, la verdad es que hemos tenido mucho, 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 mucho de todos lados. Ahorita, por ejemplo, mañana inicia el, el torneo aquí que le llaman el LAC, que es el Latin American Amateur Championship, que el ganador es el que puede jugar el Masters. El año pasado lo ganó un mexicano, Álvaro, Álvaro Ortiz. Y, bueno, ahí, ahí están dos de nuestros alumnos compitiendo, ¿no? Luis Ruiz y, y Andrés Agustín Guerrasuris. Y el año anterior a ese, Niemann, nada más y nada menos. Y ahí, anterior a ese, Niemann, y anterior a Niemann, Toto Gana. Toto Gana todavía está ahorita, juega este año otra vez. Pues, qué putada de apellido, si eso fuese en España, Toto Gana, Toto Gana, eh, con todo mi respeto. Pero es que lo pensaba y tenía que soltarlo. Tenía que... Bueno, va al circuito americano, no hay problema. Así es. Así es, él está estudiando en la Universidad de Linn. Sí, todavía le queda un año, creo. Sí, porque ganó muy joven ese LAC. Lo ganó muy joven. Lo ganó muy chico, sí. Tenía 15, 15, casi 16, creo. Joder. No, no, es otra gran promesa, que está ahí a punto de, a punto, madurito, a punto de salir y de jugar también. Pero no se tenga nunca prisa, eh. Todas las jóvenes propensan en el mundo del gol, porque el gol es muy cruel. Y lo mismo te pone por las nubes, como que tú mismo te pegas en aguantar. O sea, no depende de nadie, sino de ti mismo. Así es. Y porque si te viene arriba, te crees que eres capaz siempre de hacer pocas, y te dan la alternativa, por decirlo de alguna manera, y como estás un poco mentalmente tierno, se vienen abajo, eh. Y hay muchos jugadores de gol que se han venido abajo por pegar ese salto antes de tiempo. Yo una de las cosas que valoro mucho, por ejemplo, de Visto, es que ese salto tarda en darlo. Y algo así sigue siendo joven. Bueno, pues sí que Visto sigue siendo joven. Pero ha tardado en darlo. Ha madurado, ha sacado su formación correspondiente bien, ha madurado como jugador profesional, se ha mantenido a un nivel muy alto a nivel amateur, que es muy importante, y ha pegado el salto cuando tiene que pegarlo. John Rahn ha hecho lo mismo. John Rahn ha pegado el salto cuando estaba más duro a nivel de gol. Cuando llegaba siendo, si se fueron, uno o dos años seguidos, número uno del mundo amateur. Entonces, ahí es cuando hay que dar el salto. No porque seas, tengas 16 años y siempre, o los torneos, hagas tres, cuatro menos, quiere decir que estás preparado para jugar a nivel profesional. No tiene nada que ver. El nivel profesional es otro, aquí en Estados Unidos se le llama otro juego. Es otra forma de jugar. Ahí nadie se anda con minorías. Todos quieren aprovechar al máximo. Claro, y esa rivalidad... Si no estás listo, si no estás listo, te desmoronan en un 2 por 3. Que creo que fue lo que le pasó al niño. Al niño lo aventaron muy chico. Sí. Y aún así, se ha rehecho a sí mismo. Sí. O sea, aún así se ha rehecho. Pero... Se cuentan con los dedos, de una mano seguramente. Muy poco. El número de jugadores que con esa edad debutan, van arriba, vienen abajo, se recuperan otra vez, se vuelven a reinventar, tienen problemas familiares como ha tenido él, con la separación, esto, lo otro, se vuelve a reinventar. Psicológicamente, no es fácil que una persona se mantenga así. Y tú, Mariano, sabes que eres coach. Sabes de sobra que cuesta mucho dejar el pasado atrás y afrontar el futuro sin mirar atrás. Entonces, en gol, es más difícil aún todavía. Y he sido coach de jugadores de golf que además eran coetáneos de Sergio y que querían volver al mundo del golf. Incluso volver a través del mundo amateur. Es curioso. Y lo que tú estás diciendo es lo que más se oía. El problema es que alguno de estos jugadores pues no estaba ni siquiera maduro con la edad que tenía ya. Quizá habían quedado en un estadio en el cual todavía no habían madurado. Pero bueno, hay veces que pasa, ¿no? El síndrome de Peter Pan. Uno se queda ahí, se queda demasiado tiempo colgado. Hay muchos de esos en el golf. Verdad que sí. Es lo que yo he visto. Mucho, mucho de ellos en el golf, efectivamente. Porque se mantiene una nube desde chiquito y eso al final pasa factura. Tú miras la edad media de los jugadores profesionales cuando están en su mejor momento y estás hablando de 28, 32 años. Eso es por algo. Eso es por algo. O sea que con 20 años caso John Rand y aún así fue con 20, 21, ¿no? También, exacto. Rolly, el niño... No es lo habitual. Incluso Tiger, ¿no? Tiger también fue muy joven, ¿no? Quiero recordar, ¿no? Sí, pero bajó. Esa edad media en los noventas era 32 a 38. Esa era la edad fuerte de los jugadores de golf y era por la parte de maduración. Tiger la adelantó y toda la camada después la empezó a adelantar porque se volvió un poco más físico también el deporte. Entonces, se achicó, pero nadie, nadie de 16 a 21, así creo que el ganador de un Tour ha sido más joven del PGA Tour, creo que tiene 20 años con pocos meses, ¿no? Y, pues, eso es la diferencia, ¿no? Creo que la maduración mental y física es de suma importancia. Y, hombre, hoy en día se trabaja mucho desde las academias, como tú bien dices, vosotros una parte psicológica la tenéis. O sea, el trabajo psicológico con el jugador es casi hasta incluso dando la clase misma, o sea, como realmente le estás trabajando la psicología. Claro, los jugadores antiguos, jugaban algo, como digo yo, por... No sé si queda bien, por huevo. Queda bien, queda bien. Y además con un... Puedo pegar bolas, entrenar, competir, jugar, competir. Te has ido, José. Así que vamos a aprovechar, recombinamos la... Sí. Estás yendo y viniendo. Vamos a la siguiente parte y seguimos hablando, que está muy interesante, ¿os parece? Sí. Venga, volvemos ahora mismo, no se me vayan y me dan menos... Si no, por ello, es el menos importante. La última parte no, por ello, pero es importante. Ok, venga, volvemos ahora mismo. Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? Claro. Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 por supuesto. Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo, y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching Gold Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Quiere mejorar su juego, quiere mejorar su hándicap, sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros, como yo, del lince. Del lince. Una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda, la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesas y sillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando unas redes sociales virales, que les coloquen en Internet, que vendan en Internet una página web espectacular. Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque lleva a las redes mías personales, lleva a las de Conchingol Radio y Televisión, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas, las de Pumbo 4, las de Green City Golf, las de Campamento de Football.com, las de un largo etcétera de personas, que les va a dar un servicio espectacular. ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo. Y les va a gustar. Que no me has dicho, tú escuchas, ¿verdad? Conchingol Radio y Televisión, ¿verdad? Todas las semanas. Todas las semanas se escucha Conchingol Radio y Televisión. Nada forzado, ¿eh? Ya lo has visto. Escuchas y ves. Conchingol Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias, novedades mundiales Videos, descripciones, consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Escucha y ves Coaching Golf Radio y Televisión Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona En cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo Centro y 21 se lo va a dar Y específicamente Centro y 21 Antilla Con dos sedes en Madrid Les va a dar perfectamente ese servicio Hasta si necesitan un campo de golf Les voy a dar la página web Que es un poquito especial Century con y 21 con número punto es Barra agencias barra Antilla Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar La revista se llama Soy Golfista Y su página web Soygolfista.com.co O punto co Como dice mi amigo Rodrigo Su editor En ella van a encontrar los mejores artículos No solamente de golf Sino de muchas más cosas Bueno y a mí Y yo no estoy escribiendo mal A ustedes les gusta Así que yo les agradecería que lean Soygolfista.com.co Y también mis artículos Que uno hace lo que puede ¿Quiere llevar la mejor gorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? La GIT Es la mejor marca estadounidense y mundial Que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf Y para la vida en general Aquí estamos Aquí estamos Oye yo te quería hacer una pregunta Por cierto José Manuel Estuviste con la academia con Greg Norman ¿No? En principio Pero ahora ya estáis independizados completamente Sí La academia se inició como Champions Golf Academy Así Hasta el primer año Greg Norman estaba en Veracruz Mi ciudad de origen Haciendo un campo de golf Que se llama Punto Tiburón Y a mí me Me invitaron a ser un asesor externo Para Ayudar A la parte del desarrollo del campo de golf Y ahí conocí a la gente de Greg Norman Conocí a su vicepresidente Jason McCoy Y de ahí me Me sentaron con Greg Les expuse La academia La idea Cómo Queda lo que yo quería Que era diferente Algo diferente Que queríamos hacer A lo que ya existía Muy 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 parecido Muy homologado Hacia lo Hacia lo existente Pero con un detalle De De la personalización De De México ¿No? De De la atención al cliente La parte de Humana del uno a uno No tanto la parte fría Del americano ¿No? Y a Greg le interesó mucho La verdad es que le interesó mucho A partir del primero de julio del 2010 Empezamos a llamarnos Greg Norman Champions Golf Academy Estuvimos con él nueve años Muy contentos La verdad es que con él aprendí mucho Muchísimo Obviamente Trabajé en varias ocasiones Viéndolo enseñar Y con él Dentro de Dentro de nuestros programas Y pues Digo Es una de las leyendas más grandes De la historia del golf Es una persona que conoce Muchísimo Una muy buena Muy buena anfitrión Para todo La verdad es que Me ayudó mucho Mucho A entender Lo que el golf Representa para un jugador De alto nivel ¿No? Y cómo se le debe De enseñar a los jóvenes Esa pasión De jugar al golf Debe realmente ser una pasión ¿No? No es Que no sea un estatus Que no sea Una 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 fórmula De poder Eh Estar Porque es un deporte Muy complejo Es un deporte Que hoy te da Mañana te quita Y tienes que estar Machacando y machacando Como se dice allá Todo el día ¿No? ¿No? Entonces Cuando Cuando programamos Toda la parte De instrucción Y toda la parte De De cómo aplicar La metodología De la enseñanza Esto Él ayudó mucho Él me ayudó mucho A entender Cómo Procesar ¿No? Al alumno Y como lo decías tú José Miguel Eh A recuar El swing Al alumno No el alumno Al swing Hay que entender Al alumno Antes de poder Modificarlo Y una cosa Muy importante Como Como profesional Y coach Es que No se debe de decir Por decir las cosas No se debe de corregir Por corregir Eh Mucha gente Porque el El padre del alumno O la madre del alumno Vea que estás Ayudándolo Ahí le pones A cambiar cosas Y no es así Es de suma importancia Entender El La fisonomía Del alumno Y sus Sus alcances físicos Para poder saber Cómo colocarlo ¿No? Pero sí Tú sabes que me pasa Muy contento De haber trabajado con él Una de las cosas Que me pasa muchas veces Cuando estás corrigiendo Un alumno Es que Le está pegando mal A la bola El fallo No es simple ¿Vale? Por lo que tú dices Tienes que analizar El fallo se ve Pero ¿Por qué se produce Ese fallo? Y tú te quedas mirando Lo miras de frente Lo miras por atrás Y el alumno Dime algo Que no, que no Que sigas tirando a bola Pero si estoy dando mal Pero sigue tirando a bola Es que Yo tengo que ver El fallo lo sé Evidentemente Sale la bola izquierda Sale para la derecha Pero quiero saber De dónde procede ese fallo Para corregir el fallo Viene de primera hora Pero es verdad Ese contraste O el primer alumno Que te llega Venga, dime No, no Tú pega a bola Si al menos Pegas 10 o 15 bolas Y tú estás callado Y dices Pero no me dice nadie Que sigas pegando a bola Que cuando te lo diga Te va a entrar a bien Pero Pega a bola Hay que analizar Lo que tú dices ¿No? El físico Incluso La forma De la personalidad De ese jugador O esa jugadora Porque Tú ya tienes que ser Psicólogo De ese alumno O alumna Desde que Lo estás viendo Entrar En tu academia En tu clase O en tu club Porque Eso te transmite ya A la hora de luego transmitir Y que él Te entienda Así es La forma de comunicación Es clave Es clave La comunicación Es clave Yo creo Con gente tan joven Además Es clave Y prestarles mucha atención Prestarles mucha atención Así es Y el nivel del jugador El nivel del jugador Es No puedes observar O la razabal De una forma Igual que a Víctor Pastor Igual que a Un alumno De 20 De Handicap ¿No? O sea Hay cosas Primordiales Que se van a Enfrentar En diferentes niveles ¿No? Y eso es Y eso es Y eso es una de las cosas Que mucho me enseñó Greg O sea Hablando con él Pude entender Que Que las Los fundamentos Del golf ¿No? Esto de Stance Y grip Y postura Pues obviamente Es Es para los Beginners ¿No? Y para los que están En intermedio Nada más Es un checklist ¿No? Eso ya pasó Está bien Y lo dejas pasar Pero para los Principiantes Pues tienes que Empezar por ahí Porque si está mal Uno de esos Tres fundamentos Pues ya Todo lo demás Va a tender A estar mal ¿No? Así es Cierto Oye Nos quedan Cuatro minutos Os doy dos Para cada uno Que me contéis Lo que queráis Incluso del Real Madrid Que ha habido un momento Ahí que lo hemos hablado Que José Miguel Yo te iba a decir Dio Como me cortes Ya te iba a decir Alá Madrid Y de invitado ¿Eh? Oh Cómo es cuesta eso ¿Eh? Qué mala variedad Era cuando estábamos Hablando del tema Si podía Si podía Vayas de yo A poder aperturar En Barcelona Y te dije Que yo soy madridista Entonces Que me iba a costar Mucho trabajo Tener que vivir ahí Eh Sí No La verdad es que No pudiera Costaría mucho trabajo Es que tú te das en cuenta Esta supercopa Que estamos Que El formato está bien Evidentemente Hay muchísimas polémicas Donde se ha llevado Y tal Pero Dos Teóricamente Invitados Son los que Van a final Uno Eléctrico de Madrid Y encima va el Madrid De ganar los penaltis Y con una jugada De manual De De experiencia Como la roja Bienvenecida Evidentemente De Valverde O sea Ahí lo que hemos visto En gol También pasó El poder mental De concentración Y la psicología Que tenía ese jugador De En ese momento En milésimas de segundo Decidir decir Voy a pillarlo Antes de que llegue al área Aunque me echen a la calle Pero salva mi equipo Lo salvo Lo salvo Lo salvo Lo salvo Pudo ser Que no lo juega Los penaltis Siendo el héroe Sí, sí Salvo Gracias a eso El Real Madrid Se ha llevado Una supercopa Que nunca tendría Que haber jugado En el formato anterior Lo que tú estás diciendo Pero que se lo ha llevado Y ganado además Al tradicional Rival del Madrid Que siempre estamos Con las mismas Que es el Atleti Bueno, yo me encuentro Muy bien también Con el Atleti Me cuesta más Bueno, me cuesta Todo con el Barcelona Pero con el Atleti Me encuentro muy bien Cuando juega Pero evidentemente Esa es otra historia Así es No, yo también El Atlético Yo creo que el Atlético Yo creo que el Atlético Esta vez ganaba Juega muy bien Cuando se ponen Estos partidos Ya en las En aquella Copa de Europa En Lisboa Que yo por cierto vi Estaba en Bogotá En ese momento Y la vi en casa De un amigo Que está también En estos programas Ya lo conocerás José Manuel Rodrigo Que es el editor De la revista Soy golfista De Colombia Rodrigo Camargo Fue un partido De lo más peculiar También Y tuvo que ganar El Atlético Pero al final Madrid Volvió a tener Esa parte psicológica Y lo sacó adelante Lo sacó adelante Es que hasta lo 18 Es todo partida Es todo juego Hasta que no cae la bola En el hoyo 18 No para Exacto Hasta el rabo Todo es toro Hasta el rabo Todo es toro Que nos vayas contando Tu progresión Incluso Con mucho gusto En breve Vas a estar por aquí Si Dios quiere Podremos hacer un programa Y conocernos personalmente Y hacerlo personalmente Juntos En unos Dos meses Estaré ya por allá Esto de Para comenzar Todo formal Y ya En cuanto tenga Visto algo ya En forma Te comunico Mariano Yo con mucho gusto El mes que viene Nos volvemos a ver Te parece Y ya charlamos un poco De cómo van las cosas Ok Vale Pues José Fernández Y José Fernández Muchas gracias Por haber venido Quiero Que vengáis otra vez Cuando queráis Como siempre Y hasta el próximo programa ¿Os parece? Muy bien Gracias Gracias Y gracias por tu Por tu invitación Mariano Gracias por tu tiempo José Miguel Y a todo público Un placer Haberte conocido Señoras y señores Estos dos Pozo Fernández Volverán cuando quieran Y a mí me tienen que Aguantar mañana Hasta luego Chao Y en Pozo Blanco En Córdoba José Manuel José Miguel Fernández Que ya ustedes le conocen Ahí va Tengo que parar aquí Tenemos un problema Tenemos un problema Coaching Golf Radio y Televisión Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad y éxito 730.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas semanales Más de 550 en tres años Los mejores Y más conocidos colaboradores E invitados en nuestros programas Sports en golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo con Parmotor Esquí en snow Finanzas en golf Hípica española Suscríbete en youtube Te vas a divertir Señor A sus pantallas A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Y necesidades Léanos Consúltenos En Colombia En Colombia En Bogotá La capital de mi país Mi nombre es Rodrigo Camargo Y soy uno de los invitados Al programa de coaching golf Que dirige Mariano Puerta Desde España Les damos la bienvenida Porque es un espacio agradable Con todos los golfistas De Uruguay De Argentina De España De Colombia Y otros muchos países Invitados E involucrados En el tema Es que los golfistas Sabemos O creemos Saber de todo Y lo comentamos Con gracia Con humor Para producir Un momento Agradable Y quererlo Y compartirlo Con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes Iguales Nos gusta el golf Nos gusta la vida Queremos disfrutarla Con ustedes Bienvenidos A nuestro programa Pues Holiday Gold Nace Hace ya algunos años En 1991 De la mano De un sueco Recién llegado A España Y con mucho tesoro Mucha fe Y muchas ganas Comienza la distribución De algunas de las marcas Que hoy en día Son las líderes Del mercado Siempre dice En un Ford Fiesta Sin aire acondicionado Y con una Base de operaciones Únicamente Con una cochera llena de ropa Haciendo toda la ruta De España y Portugal Vendiendo Toda esa ropa Y esa mercancía Holiday Golf Actualmente Es uno de los líderes Del mercado europeo En distribución De golf Con más de 40 marcas En cartera Y dando servicio A prácticamente Todos los campos de golf De España Portugal Parte de Marruecos Italia Escandinavia Y ahora Empezamos la distribución En Francia De algunos de esos productos Y en el resto de Europa E incluso Turquía Que estamos empezando A crecer allí La diferencia En la atención Al cliente El tener siempre Un servicio De primera calidad Una respuesta Ante un problema Y una rápida Respuesta Tanto a la hora De solucionar Cualquier tipo de problema O necesidad Que surja En esos clientes Los principales objetivos De Holiday Golf Group Son hacer que la industria Del golf Se desarrolle Crezca Sea rentable Y de la mayor calidad Necesita desarrollar su idea De negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 Es la solución Somos una consultoría De alcance global Con sedes en España Y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años De experiencia Hará de su proyecto Una realidad Para más información Y contacto Puma4.com El 4 con número Dublin House Guadalajara Como en casa Nuevo concepto De pub irlandés Acogedor Tranquilo Para disfrutar Con tus amigos Trato familiar Distendido Con las mejores tapas Cervezas Vinos Gin Tonics Y lo que quieras Con un gran restaurante Que merece la visita Ven a Dublin House Guadalajara Y disfruta De la mejor cafetería Restaurante Y pub En la Plaza Mayor Número 17 De Guadalajara www.dublinguada.es Reservas en 949-23-4160 O 642-9257-51 Síguenos en redes sociales Arte Nogal Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación De todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados En la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad Del mercado Al mejor precio Envíos A toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp Más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos en redes sociales Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos En nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 553 Móvil Whatsapp Más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Juego interior Es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos Latentes del cliente Para despojarle de hábitos No rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego Guión Interior Punto Es Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El best seller De Mariano Ángel Puerta Un libro en el que Encontrará una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible en papel e ebook Español e inglés A la venta En todas las librerías digitales Amazon, Google Play iTunes El Corte Inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Fuma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar En webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Coaching Golf